SONIDO ESENCIAL LA 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 LATINA SONIDO ESENCIAL LATINA AERTE BUENAS NOCHES Bienvenidos Soy la Calidad 5 Estrella Desde San Panchito, Totimehuacán La sensación del barrio Directamente desde el barrio La Asunción Tu servidor, Antonio Martínez Sonido de esencia latina para ti Con la presencia y la participación De mi compadre Sonido Navegador Así que damitas y caballeros Más y menos Vamos a empezar a bailar con los primeros temas de la noche Este tema se lo quiero dedicar Para mi compadre Para Jakeru, mi DJ en esta noche Así que damitas y caballeros Iniciamos labores Este tema se llama Marimbas Marimbas locas Iniciamos de esta manera, señores Hoy Vamos a bailar Deja Suéltale el canijo Y dice Escúchala Báilele, gózala, señores Hoy Hoy para mi compadre Talento Moreno Sonido Clavito Hoy para Zuni Vegas Lisbeth Llegando Puedes poner Deseo Incensable Vamos a bailar, señores Hoy Para todos mis hijados Chicos master Sobrinos al cero Todos los negros de la marcha Hoy siempre toda la vida ¿Con quién? Vamos a bailar, señores Hoy Vamos a empezar a bailar Para Paco Martínez Sonidos con Móvil Calirumba Vamos a bailar, señores Hoy Escúchala Y dice Un saludo desde Cede Juárez Y la familia Básquez Morales También para los que Trabajan en el En el real De Saludos para el Comandante Hasta Atlanta 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 Vamos a ver Si yo soy La verdad Nota que nos acompaña Buenas noches Bienvenido Saludos a mi amorcito Saturni Valentín Del grupo Saturcumbia Lo amo Con mucho, mucho Amor Vamos a bailar Si yo soy Vamos a bailar Y dice Para babies Mini babies Desde San Pablo del Monte De la escala Es el gigante Tarusos desde Para la gente De sonido Calam Calambo Angelitos locos Del sabor Para Jacob Para Asi Becker Dorsey Así lo dice Jenny Vamos a bailar Sin soy Para todos los 30 De Chonaca Vamos a bailar Con los puestos 13 Agoniza y se va Bueno pues hasta ahí Nada más Este temita Pues así que Damiñas y caballeros Seguimos adelante En esta nochecita Hoy por primera vez Estamos trabajando aquí Desde la Rocona Puebla Bueno pues así que Sin más ni menos Vamos a pasarle Pusas cámaras y micrófonos A mi compadre Sonido Navegador Así que Damiñas y caballeros Lo dejamos de buenas manos Y ahorita regresamos Sonido Navegador Ok 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 Vamos Ok Vamos Caballeros Muy buenas noches tengan Todos ustedes Bueno pues damas y caballeros Una vez más Una vez más Aquí la presencia De sonido Navegador DJ Javi Hoy desde la Rocona Puebla Punto com Bueno pues nos da gusto Nos da gusto saludar Hoy a toda la gente bonita Que ya nos acompaña A través de las páginas De Facebook Bueno pues amigos y amigas Pues hoy es un gustazo Un gustazo compartir caminas Con mis compadres De sonido Esencia Latina Bueno pues damas y caballeros Vámonos Vámonos con la música Carna brosa Hoy en esta bonita noche Hoy con la presencia De sonido Navegador Vámonos señoras y señores Vámonos enviar El primer saludo Para mi carnalito El Peggy Me estamos Chupando Hoy para Raulín Hasta Atlanta Georgia Vámonos señoras y señores Con la música En esta bonita noche Vámonos Sonido Navegador Oye que bonita cumbia Sabrosa Sabrosa Para bailar Vamos a bailar Esta noche un saludo Para el chucho El chuchín Hoy todos los saludotes Hasta Atlanta Georgia Sí señoras y señores Hoy para todos los primos De las cinco Mis ahijados Y si ya nos acompañan Vamos a bailar Y viene la internacional Aita Aita Sí señoras y señores Hoy para mi compadre Sammy Siempre de corazón ¿Con quién? Zulini Al Morazón Navegador Esta noche para el Brian Samantha El famosísimo Hugo Aquí en Pueblita La Bella Sí señor Hoy para mi compadre Sonido Volcán Oye como dice Hoy para los MG2 Desde Shonaca Hoy para la pura sabrosura Vamos a bailar Hoy para el hijito Y el Doppi Panchos y Chavo Banda Para el Míker Y todas las chicas Yep Yep Hoy para Brandon Y toda la banda Sí señor Oye como dice La música sabrosa Un saludo para la chinita Oye como dice Oye que sabroso Hoy para todas las morras Belén Hoy para la Samantha Los dulces Con mucho cariño Y con mucho amor Hoy saludos para Ferny Oye como dice Vamos a bailar Y échale sabor Hoy para todos los chicos fantasmas Sí señor Sonido Para el navegador Oye y escucha Que sabroso Hoy para sonido Son bucanero Mi compadre Sí señor Hoy para Emilio El Crespo Oye que sabroso Oye que sabroso Oye que sabroso Que bonita cumbia Sabrosa para bailar Esta noche Agoniza Y se va Bueno pues señoras y señores Vamos a enviar hoy todos los saludos Hasta allá Hasta Atlanta, Georgia Para Cuauhtler, Raulín Para La Vaca El Peggy Mi carnalito Hasta Nueva York City Sí señor Ya nos acompaña Toda la gente bonita Desde allá Desde Atlanta, Georgia Mi compadre Adelante Adelante Sonido Y sincidad latina Bueno pues amistos y caballeros Ya estamos de regreso Hoy en esta nochecita Hoy saludando Para la chica Yes A todas las negras De Chonaca Y su chica Yep Vamos a bailar señores Hoy Vamos a continuar Con más musiquita Para todos Y cada uno de ustedes Voy saludando Pues a toda mi banda Pues que se está conectando Aquí en el Facebook Muchas gracias Por Bueno pues es la primera vez De su servidor Y estar aquí en la rocona Así que damitas Y compañeros Vamos a echarle Candela Así que chamacos Vamos a presentarles Este tema Este tema Y se llama Y se titula La cumbia La cumbia De Mickey Mouse Vamos a bailar señores Hoy Vamos a agarrarnos Para el señor Hoy Para todas las negras De Chonaca Y sus chicas Yep 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 Échale el asco Eeeh Todos los chicos Master San Panchito Totemiohacán Este Joker El Jordan Es San Ese loco Ese panchero El Botijas Y el Osler Siempre el grito De guerra Hue Hue Pa Hue Pa Vamos a abrir señores Hoy Para toda la banda Que se encuentra presente Saludos para El Charly Saludos para toda La gente de Chapul Y Teo Saludos para El sonido Jaladior Y sonido Esencia Esencia Dios Vamos a abrir señores Hoy Saludos para El Charly Y chicos Fantasma Puro pero puro Pero puro Fantasma Vamos a bailar Trabalento Moreno Sonido Clarito Y mi compadre El oso Sabroso En el Colima El oso Sonido Marisol Para Jennifer La chica De los ojos Bonitos Así lo dice El Yekro Solo te quiero decir Ocho palabras Te quiero Te las calitas La grija Hoy con Yen Vamos a bailar Si es hoy Vamos a bailar Saludos para Mis compadres Daniel Y Elsa Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Para el sonido Contra Impacto Latino Pobis El sapo En A En A En A Vamos a bailar 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 Y es reportándose Giovanni Delato El famoso Bonis Desde Saludos para Mi pequeña Marni Y su Carnalito Angelito Desde San San Diego Guacham La Puros niños De lucha De raza Vamos a bailar Saludos para Para el sonido Bucaneo Cualquieres Sedan Saluda a mi compadre Aladrido Vamos a bailar Si es hoy Agoniza y se va Pues hasta ahí nomás Este temita señores Pues seguimos adelante Hoy saludando Pues a todos Mis ahijados Todos los suaves Yes Y los chicos Máster Allí en San Panchito Todo el Bucán Así que chamajos Vamos a seguir adelante Hoy para Sonido Bucanero La Colonia Aquiles Sedan De Pueblita la Bella Así que pues Amitas Caballeros Seguimos adelante Con mi compadre Sonido Navegador Inicio Más Sonido Navegador Ok Bueno Vamos a continuar con la música La música sabrosa Hoy en esta bonita noche Hoy para toda la gente bonita Que ya nos acompaña Y que ya nos sintoniza Bueno Bueno Vamos a seguir con los saludos Estos saludos Para el barrio De Analco De Iván Chapulli Hoy para Jennifer DJ Con todos los saludos Para ese Checo Bueno pues damas y caballeros Vámonos con la música La música sabrosa Porque la música es eso Para bailar Para gozar Hoy en esta bonita noche Vámonos a bailar Sonido Navegador Oye que bonita Que bonita Cumbia sabrosa Hoy en esta bonita noche Vámonos todo mundo A bailar Hoy para todas las chicas Sí señor Oye como dice Hoy para el poncho Ya presente desde Coroyor Oye que bonito Vámonos a bailar Vámonos a bailar Oye que sabroso Me preguntan por qué aún te quiero Hoy saludos para el Tizoc Oye como dice Échale sabor Mi amor Oye que sabroso Fácil olvidar Que bonita música Que bonito sabor Oye pura música sabrosa Y tu recuerdo junto a mí Oye como dice Porque otra vez No volverá Que bonito sabor Vámonos a bailar Se llama porque te quiero De verdad Oye amor 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 Hoy saludos para el famosísimo Mazorcas Hoy para todos los duendes de metal Y para ese roco 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 Hoy a Dios le pido Perdón A la Virgen Su bendición Y a mi madrecita Perdón Sí señor Roco Hoy con mi vida Loca Loca Todos los niños YSZV Hoy para la vaquita Desde Pazac Nueva York Oye como dice YSZV A chingar Hoy para toda la banda Y al Jorni Hoy para todos los duendes de metal Hoy para el sonido Los Quicks Y toda la familia Juárez Hoy para el compa Charly Sí señor Que ya está llegando de Chambiar Vamos a bailar Hoy para Laurita Y el Xochitl de la Ribera Hoy para el Tío Res Hasta Pazac Nueva York Hoy para el Tío Res Hoy saludos Hasta Tijuana Hasta allá Sí señor Dice Hoy cuando vienes SZV Oye que sabor Desde Pazac Bueno pues seguimos Con mi compadre Esencia de Latina Adelante Sonido Esencia de Latina Sonido Amiguitos y caballeros Seguimos Adelante Muy para saludar A la familia Caralte Para el famosísimo Chucky Y los grimos de la 5 Vamos a la situación Así que damas y caballeros Vamos a iniciar Con este temita Llamado y titulado La Cumbia La Cumbia del Barrio Así que damitas y caballeros Iniciamos Vamos a bailar Sí señor Vamos a bailar Sí señor Yo soy Arsanduiru Berser Es el chimalón Cuauhtre Mi compadre Saludos para Para un tal Iván El Chapulín Ja 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 Así que damas y caballeros Vamos a bailar Ay que hijo De repente Angelitos locos Del sabor Es su famoso Yicro De parte de Jennifer Vamos a bailar Soy soy Panchitos locos De dominium Se ve Salta el barco Tlaxcala Vamos a bailar Soy yo soy Para toda la bandota Presidente Chicos Nuestres De sobrinos Parceros Lagos Cruz Esos chamacos Sin ley Toda vida Con quien Saludos para Richardi Que no se va Hasta que dejen De poner buena música Es si señor Para mi compadre Berser Es el chimalón Taufle Y toda su familia bonita Vamos a bailar Saludos para Un tal Iván Es para El Joker Becken Es el Es Khan Es el Ghibi El rellena El chino Es el 4 Pudo Chico Master Ya venimos Ya llegamos Contigo ya nos reportamos Duendes de metal Saludos para El Charly Que no se va Hasta que dejen De poner buena música Para mi compadre Sonido Berser Allí en el barrio La Asunción Siempre con el mero Mero Sonido de esencia latina Si señor Orale A todos mis compadres De sus suaves Yes Y los chicos Master Mis seijados Allí en San Francisco Totumioca Vamos a bailar Saludos para El Toro Pascacio Y ese Gosi Desde Veracruz Vamos a bailar Una flor Una rosa Para mi niña Más hermosa Para Araceli Vamos a bailar Uno, dos y tres Son chitos locos Muy locos Desde Chinta Vamos a bailar Saludos para El Toro Pascacio Y ese Gosi Desde Veracruz Tiene nuestro ritmo Tiene nuestro sabor Tiene nuestro otorrona Hombros de sabor Para todo Chicos Master Es un padre Y es Loco Prellena Charly Y ese patito Es El Gosi Del Mor Están Divi Vamos a bailar Sí señor Sí señor Vamos a bailar Vamos a bailar La primera vez En la rosa Puebla Sí señor Saludos para toda La gran raza loca Los escuchadores Y manchitos Saluda Los escuchadores De San Loco Para toda La raza loca Con sonido Vamos a bailar Para Lovorina Vázquez Amado La chica De los ojos bonitos Sí señor La Santa Tomás Chau Saludos para toda La raza loca Saludos para Tlachino Elías León Vamos a bailar Saludos para todos Los angelitos de Rivera Los angelitos de Rivera Vamos a bailar La llegó 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 la bandermanía Con el navegador Mi compadre El compartiendo Camina Quien la robó La fuera Sí señor Agoniza Y se va Bueno pues Estáis Damiitas Caballeros Este temita Llamado Y titulado La cumbia del barrio Así que pues Damiitas Seguimos adelante Saludos para La Lexi Que está Haciendo su tarea Aquí seguimos Disfrutando El ritmo Y la buena música Del compa Charly Así que pues Damiitas Y caballeros Nos vamos No nos vamos Con mi compadre Sonido Navegador Sonido Navegador Bueno pues Damias y caballeros Vamos a seguir Con la música La música Sabrosa Para toda La gente bonita Que ya Nos acompaña Hoy desde Larracona Puebla Punto Com La presencia De esencia De esencia Latina Y sonido Navegador DJ DJ Jami Bueno pues Damas y caballeros Vamos a seguir Con la música La música Sabrosa Hoy en esta bonita noche Dice Hoy todos los saludos Hoy todos los saludos Para Benjamín Sánchez Y toda su hermosa Familia Hasta allá Hasta Tabasco Desde allá Hasta allá Los saludos Oye que bonita Música Sabrosa Vámonos Vámonos A bailar Hoy en esta noche Vámonos Oye como dice Y dice Y dice Compadre Con una salsita Sonido Navegador Oye que sabor Oye dice Desde Coronango Hoy apoyando Al sonido Navegador No No Oye como dice Y dice Dos por dos Cuatro Más ocho Dice Noda Pero ya estamos Hoy presentes Desde Pasac Nueva York Si señor Oye que sabor Oye que sabor Vámonos A bailar Música Amor te lo pido No quiero perderte La luz de mi alma Oye que sabroso Soy un idiota Oye dice Echate la del pasito Perrón Sufro tu ausencia Me hace Oye que sabor Vámonos A bailar Sabroso Y échale sabor Hoy parece Gabo Calderón Y su internacional Aita Aita Oye que sabor Hoy toda la gente Desde Brasil Una música sabrosa Una música Perrona Si señor Vámonos A bailar Hoy para todos Los Uber Hoy que están Haciendo base En el aeropuerto Desde la ciudad De México Si señor Oye como dice Hoy saludos Para la grasa Sabor Sabroso Hoy dice Con la voz Perrona Ya reportándome Oye como dice Hoy para mi compadre Sesación Pantera Desde la 16 de septiembre Oye que sabor Y esto es La electrocumbia Oye que sabroso Hoy saludos Para todos Los de las lomas Ojeo Si señor Oye que sabroso Hoy para la pequeña Regina Entiendo las cosas Y se Oye que sabor Sonido Para la navegador Y dice Hoy saludos Para la dan Quiero que me perdones Hoy para esa Montserrat Siempre con quien Sonido Para la navegador Hoy parece Chaquetas Que saque El 12 Se enciende Al verte Solo a ti Oye que sabor Soy un idiota El más idiota Hoy dice Hoy dice Hoy los vecinos Se van a despertar Al poner el navegador A todo volumen Si señor Vámonos Vámonos a bailar Vámonos a bailar Vámonos a bailar Sabroso Sonido 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 Navegador Hoy para todos De Uruguay Hoy para Michoacán Hoy para Brandon Hoy para Brandon González Si señor Hoy para mi prima Berta Hoy para todos RDC Desde Chonaca Hoy para toda la banda De Toluquita De Toluquita La Bella Si señor Hoy los muebles Finos Apoyando Sonido Navegador Desde Coronango Si señor Hoy para Chris Y Leo Si amor 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 Hoy desde Toluquita La Bella Siempre Con Quien Con Quien Navegador Hoy todos Los RCN Es de Chonaca Ahí Y nada más Adelante Sonido Esencial Latina Los amigos de Cabrero Seguimos adelante En esta nochecita Muy bueno Pues hablando Para Chris Y Leo Con mucho Mucho Amor Un saludo Para el hijo De Totinda Así que Chamacos Vamos a seguir Con más musiquita En esta nochecita Este tema Que pues bueno Fue un gran éxito Allá con mi compadre César Juárez Sonido Fantasma Así que señores Vamos a hablar Este tema Se llama Y se titula El Fantasma El Fantasma Del Amor Mamacita Vamos a bailar Escúchala Ella Gózala Y siempre está la linda ¿Con quién? Ya está aquí Entre luces y bocina Reportándose con el chingón De las cabinas Todos los diseñados Chicos Master El Chino Bodoque Escan Rellena Chono Pato Jordan Joker El Yemor Y toda la banda que faltó Siempre al grito de guerra Hue Pa Hue Pa Hue Pa Si señor Para mi compadre Juanito Moreno Sonido Clarito Un saludo para el papis De Anaco Estamos Estamos viendo Sabadaso Escuchando sonido Esencia Latina Los Cumbiazos De Madrazo Es allegro Angelito Locos Del Sabor Para la banda De San Panchito Tomiguján Con a mi compadre Sonido Disco Móvil Calirumba Si señor Ay 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 Vamos a bailar Saludo para Cumbia Hoy un saludo Para mi condo Esta Royoco Si señor Un saludo Para el popis Vamos a bailar Un saludo a culero Un saludo al elegido Vamos a bailar Soy 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 Para mis hijabos Todos los Tingo Yes Allí en Insurgentes Para todos los Negros del Ceseca Primos Nacos Para todos los Primos Transcruces Vamos a bailar Hoy para la señorita Ananis Allí en Barrio La Asunción Un saludo para el El Vietes Y el Cumbia Gigante Que les dejan Los menores De edad Un saludo para los Tres Tío A todos mis Adicados Esto es lo De la belleza Y los chicos Master A todos mis A todos mis Los primos De Samantha Sarcampeche Con los Cholos 34 Siempre al grito De guerra Güepa 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 De la belleza De la belleza Hoy nos vamos a desencubilar Vamos a bailar Si soy Oh 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 Para Rodrigo Uriel Y en ese momento Un saludo Para la Bibi De Tijuana Un saludo Para 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 La Tomia Y vamos a bailar Si soy Para la bomba Para la bomba De Santo Tombo Chaucla Rico Don Crisi El señor De la tienda Si señor Aquí seguimos Con buena música Saludos Para el Chelsea Siguen Sigue Vamos a bailar Un saludo Para El Bibi De Tijuana Vamos a bailar Vamos a bailar Porque viernes 13 Es una tradición Ya llegó Ya llegó La banda Más chica Directamente De los de Barrio En la sección Dos metijados Chicos Más 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 Compadre Jairo De parte De Jennifer Villava Así que pues Damias Y caballeros Nos vamos Con mi compadre Sonido Sonido Navegador Sonido Navegador Sonido 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 Claro que sí Bueno pues amigos Amigas Vamos a seguir En esta bonita noche Con la música Sabrosa Hoy todos Los saludos Para el Radamazatis Hasta pasar Nueva York Hoy parece Raulín Guautle Hoy todos Los saludos Hasta Acapulco Bueno pues damas y caballeros Vamos a bailar sabroso Vámonos con una rica salsa Para toda la gente bonita Que hoy Nos acompaña A través de las páginas De Facebook A través De la racona Puebla Vámonos señoras y señores Con la música sabrosa Porque la música Se hizo para bailar Vámonos Oye que bonita Salsa Sabrosa Para bailar Esta noche Vámonos Sí señor Salsa Oye que sabroso Oye que sabroso Hoy saludos para ese pocholo Hasta Santa María Coronango De mi sentido Sí señor Te quiero Sonido Navegador Eres mi adoración Oye tú eres mi sol Oye como dice A huevo Al cielo Esas rolas con sonido Navegador Yepa Oye que sabor Al mundo entero Salsa Salsa Es la razón De mis cuentos Doy gracias Yepa Hoy para el dique Que dice que es mi sueño Sí señor Hoy yo te quiero Sueño Hoy para todos los patos Soy que nadie Y el máximo Cerdán El famosísimo Rojo Y el famosísimo Ricoche Solo quiero Abrazarte Y todos los que faltaron Solo quiero Abrazarte Hoy para dice Para mi vieja Que ya me lleva A dormir Y ese Raulín Hoy para Jennifer Que manda un saludo Con mucho mucho Amor Para ese J Crow Que es su sueño Y su amor 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 Hoy saludos Para mi compadre Orlando McQueen Hasta San Martín Soquiafan Oye como dice Pura Salsa Hoy yo te quiero Y es que yo por ti Hoy para ese Juanito Todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Hoy para ese Miriski Sí señor Orlando McQueen Desde la Racon a Puebla Sí señor Desde la Racon a Puebla En tus recuerdos sueños Ese es Miriski Eres mi sueño Ay que nadie me levante Y entre tus sueños Hoy para la Fandi Sí, 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 sí Para ese Raulín Yo solo quiero Abrazarte Oye que sabroso Solo quiero Abrazarte Hoy para José Stories Y su música cristiana No, no, no Con ese tonto a caer Oye como dice No iba a caer Ay güey Que chida salsa Ese Miriski Pura salsa Sí señor Hasta San Martín Soquiapay Y que nadie me levante Hasta Barranca, York Señor Yo quiero enamorarte Hoy para Sonido Magia Y todos los hermanos Magui Hoy para todos los patos locos Los únicos y auténticos Con el grito de guerra Patos, 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 patos Oye como dice Siempre con quien Sonido navegador Y dice Como la mueve Como la mueve Sueño Porque tú eres mi único Para Sonido navegador Hoy para Kika Y dice que se está muy chida Hoy hasta Nueva York Para ese presidente De Raulín Hoy para su amigo Julián Medrano Chiquipresta Hasta ahí Nada más Adelante Sonido Esencia Latina Ok, ok, sí Bueno pues vamos a seguir saludándonos A la gente bonita Que nos acompaña en esta noche Ramayito y su amor Erika Y la bella Rusia Saludos para Pati Desde Las Calabobla Saludos para mi amigo Julia Medrano Saludos para mi amigo Julián Medrano Chiquipresta Al, 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 al Para Sonido Para Kenji Así que Bueno pues damitas y caballeros Con este tema Concluimos Este tema Se llama Y se titula El Ángel El Ángel Malvado Saludos para Pati Sazplatrán Puebla Vamos a ver si yo soy Matosos Sangelitos Locos del Sabor Ayekro Docker Arsi Forsy Tarey Chocoroller Y su amor La famosísima Chica de Azul Para mi compadre El Osos Sabroso Sonido Marisol Para Paco Martínez Disco Móvil Calle Y Roma El Ave Félix De Los Sonidos Vamos a bailar Si señor ¡ÓRABÉ! Vamos a bailar Entre luces y bocinas Reportándose con el chico de las cabinas Todos tus fijados chicos master Podoque Skan Rellena Chato Pollo Jordan Joker Debord Y toda la banda que faltó Hoy siempre con quien Siempre el grito de guerra E-PA Hue-PA Hue-PA Vamos a bailar Sí señor Vamos a bailar Salud para Tania Estrada y Ismael Salazar Vamos a bailar Los mariquis Ponte la triste despedida Vamos a bailar Sí señor Esteban del cablo Para todos los matos Desde el máximo serán De su famoso Roy El famoso Richor Y el famoso Curio Siempre contigo Ella era muy bella Vamos a bailar Un ángel que al mirarte Te hechizaba Salud para Ale Soclos Vamos a bailar Viva solo interés Que la mala Y para el Godinez Vamos a bailar Vamos a bailar Sí señor Para mi compadre Valente Moreno Sonido Clavito Ay, ay, ay Vamos a bailar Para todos los mensajados, esos primos G.S. del Burra, a Yannick Urgentes Para todos los negros del CISECA, esos primos locos, para el frío Andy, Melo y Riquis Vamos allá Vamos para los demás de San Miguel, Rubidos, Arturo, Nancy, Ismael, Tiena y toda la banda Hoy siempre con Kiem, a Yannick Urgentes Hasta que ahora es el ritual Saludos para Aromas de San Miguel Vamos a ver si soy para todos los mensajados, todos los familles y los chicos master Ese, Bodoque, Escan, Rellena, Chono, Pato, Panchero, Shue, Laquito Ese, Chaneque, Jordan, Joker, Demor, Ese, Osbe, El Chivo El Osler Vamos allá Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Vamos a bailar Allá nos vemos Los 8 de octubre Barrio La Asunción Sonido Constelación 82 Sonido La Carpa Y su servidor Sonido Esencia Latina Todo confirmado Totalmente gratis Allá nos vemos Y solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Para todos mis seguidores 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 Son los primos de Zamba Tazardo Orija Con los primos de Zamba Esos cholos 3 y 4 Siendo el grito de guerra Y solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Para todos mis seguidores Saludos chicos máster, y un sabanchino totreo can, saludos para el AXIS, máster, Sebastián Muñoz, bueno pues hasta ahí nada más este tema, bueno pues hasta aquí, recuyó el semáculo musical, por parte de un servidor, sonido esencia latina, bueno pues los dejamos en buenas manos acá de mi compadre, sonido navegador. Sonido navegador. Ok. Bueno pues damas y caballeros, nos dio muchísimo gusto. Hoy que nos acompañaran, a través de la racona Puebla. Esta fue la presencia de sonido navegador, sonido esencia latina. Último temita señoras y señores, último temita, ya nos vamos, muchas gracias, gracias por el apoyo, a toda la gente bonita, que hoy se dio cita. Bueno pues damas y caballeros, así es que vámonos, vámonos con el último temita, el último temita de esta noche, gracias, gracias a toda la gente bonita, vámonos a bailar señoras y señores, con la música sabrosa, la música de esta noche, y la música de sonido navegador, vámonos. Sonido navegador. Mi amor, quiero que sepas una cosa, que tú, que solo tú eres mi razón de existir. Ya nos vamos, gracias, gracias. Si te recuerdo imaginas lo mucho que me duele, un tema sabroso, un tema del recuerdo. Saludos a mi compadre sonido, la mosca, sí señor. Mi compadre sonido cristal, próximo 7 de octubre, sonido navegador, sonido cristal. Vamos a ponerle sabor, sí señor. Ahora dice. Oye, qué bonito tema sabroso. Hoy para mi compadre Poblanito Mix. Ese es mi Risky. Hoy para Alexander Sankosme, Shalostok. Ese es Jenis con mucho amor. Un saludo para el señor de la tienda, Don Roque. Y este es la banda. Y este es la banda. Hoy para Alexander. Desde San Cosme, Shalostok. Toda la gente bonita de Tlaxcalita, la bella. Y con mucho amor, amor, amor. La razón de mi existir. Hoy para todas las bandas unidas. Hoy para toda la Máximo Cerdán. Todos los estelares. Y todo el sabor. Dos bandas plus. Siempre con clientes. Hoy para todos los inalcanzables. Desde el 1 al 18. Desde Coronago, sí señor. Oye, qué sabor. Oye, qué sabor. Vámonos a bailar sabroso. Hoy para las Cormarritos Solís de Marcos. Hoy para ese lloro. El niño. El bofi. Popeye. Para Alexandra que lo quiere con mucho, mucho amor. Hoy buena desvelada, buena música, con sonido navegador. Este es San Andrés. Totolotepec. Ciudad de México, sí señor. Oye como dice. Hoy saludos por Alvaro Atizapan. Hoy saludos por el sonido magia. Sonidos son cinco, monajito mix. 100% toda la dinastía Cuauhtle. Toda la dinastía Macuil. Hasta San Martín Soquiapan, sí señor. Sonidos son cinco, monajito mix. Hoy saludos por el foquito hasta el cielo. Para los patios máximos en danza, sí señor. Este viernes cenamos son. Con sonido fantasma. Ese rollo, ese ricón. Que dolor. Hoy saludos por el Charly 21. Hoy saludos para el Charly Verlásquez. Hoy para todos los angelitos. Todos los locos del sabor. Banda de San Panchito, Totimil, Macuil, Señor. Hoy para mi amor, con siempre. Con siempre, con Dios. Hoy saludos para todos los focos. Uno, dos y tres. Como dice. En la música sabrosa vamos a bailar. Oye que sabor. Sonido de navegador. Ya nos vamos, gracias. Un saludo para el Mijiniski. DJ Checo, sí señor. Ese es Mijiniski. Allá nos vemos. Oye que sabor. Oye que sabor. Y dice. Un saludo desde la Ciudad de México. Para Puebla, que sabor, que sabor. Y amor, 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 amor. Un saludo para Dani Condor. Como siempre. Vamos a bailar. Hasta ahí, nada más. Bueno pues damas y caballeros. Amigas, amigos. Nos dio muchísimo gusto. Que hoy contáramos con su presencia. Con su apoyo. Ya saben. Cada ocho días. Como siempre. Aquí desde la Arracona. Puebla. Toda la música. Toda la transmisión. En vivo. Gracias, amigos. Nos dio muchísimo gusto. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.